Ella es una carismática conductora que es parte fundamental de la historia de Televisión Azteca y viene acompañada del Rey Midas del Regional Mexicano. Con ustedes, Ingrid Coronado y Pepe Garza, director de premios de la radio. Algo que me encanta de nuestra música es que jamás deja de sorprendernos. Es cierto y justo precisamente cuando pensamos que ya lo vimos y lo escuchamos todo, hay alguien nuevo que llega y nos deslumbra con su talento. Los siguientes artistas están abriendo camino y dejando huella. Incluso todos están nominados este año como Artista Revelación. Efectivamente, los dejamos con un póker de futuras figuras. Gerardo Díaz y su jerarquía, Panchito Arredondo, Gemelo de Sinaloa y el Grupo Arriesgado de Culiacán, Sinaloa. Y cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que me pase por las calles de mi vecino Que tú vayas pasando Me pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que me pase por las calles de mi vecino Quiero que se escuchen música en todito el pueblo Y si tienen algún trago Digan salud y alcen su mano Quiero que me pase por las calles de mi vecino Quiero que irte y verte este brindice es por ti Y en caravana tras de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familia Me suben en mi troca Y yo no quiero carroza Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarle Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustoso Pues ni rezo ni llantos A mí van a regresarme Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Y arriba tierra caliente viejo Y vamos a arriesgarnos chiquitita De los premios de este radio Como Pachita Redondo Vamos a arriesgarnos Al final de cuenta No perdemos nada Vamos a darnos Ese amor bonito Del que no se acaba Vamos a arriesgarnos Que lo más seguro Es de que nos guste Se nota que quieres Y yo estoy que tiento Así que ni pregunte Vamos a arriesgarnos Y si hay consecuencias Yo las pago solo Tú pon tu boquita Y esos ojos hermosos Y si me confirmas Que tú pones eso Me dejo ir con todo Vamos a arriesgarnos No pasa que pasen Puras cosas buenas Como garantía Te dejo mi alma entera Tú dime que sí Porque los que ganan Son los que se arriesgan Gracias Y ese grito Los premios de la radio Mi viejo Tus compas Los gemelos Mi pa Ahí va Pedro 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 Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente constante Ahora no trabajo pa' nadie Antes todos se burlaron Porque no hubo para nada Pero Diosito es muy grande Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron solas Porque no supe bajarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía Pero compartí mi plato Aunque no lo merecía No dejo de dar la mano Porque así es como me Claro Vengo de buena familia Mijo no te creas Más que nadie Porque todos somos iguales Mijo Y si ahora me ven caminando Pa' subirme pa' adelante Ando alivianado Porque supe yo chingarle Nunca le he aflojado Compa Tengo comprobantes Casa es carro de viejas Y me sobran los dientes Me acostumbré a lo bueno Y tuve que tenerlo Ando alivianado Andamos mejor Mi viejo Lo para la fuerza Bendiciones pa' fuerza Regga y la viejo Dale A toda la raza Los premios de la radio Mi viejo Atirante Atirante A la raza De vos Ay, me to' Tamparo rancho Se ve mucha gente Patrullan en comando Equipos son peticados Los radios tronados Todos coordinados Aqueles de sante señas Los comandos Bueno reina Si quieren darme la cara Cáiganle a batatas Y métanse la quema Traigo buena artillería De tus padres Guerra Tan buen Tulos chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca Porque los arremangamos Los cincuenta se empotrago Reflexando vados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que ya andan los guachos Son marinos Como un flackeado Los señal no se confundan Soy el F1 A la orden del flaco Y arriba el Culiacán Mi compa Van a marcarle la banda Yo hoy voy a agarrar la jara Los mitotes no se acaban Un bonito bailan los guachos Retupan los cuernos Cerca de Ibaacata Y así suena Arriesgado mi compa Ellos son la sangre nueva Sus carreras apenas comienzan Y estoy seguro que tendrán Grandes trayectorias Y fortalecerán la historia Del regional mexicano Mi querida Ingrid Así es querido Pepe Por eso el premio de la radio Artista Revelación del Año Es para Gerardo Ortiz No, no, no Aquí hubo un error El apuntador dio algo Se llama Gerardo Pero se llama Gerardo Vía así su jerarquía Adelante viejón Felicidades 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 mi compa Unas palabras viejo No compadre No compadre Estamos bien contentos Es algo nuevo para mí La verdad Nerviosos Y con el corazón Que no nos cabe en el pecho Ganar este premio Significa mucho para mí Para mi tierra caliente Compadre Venir a presentar La tierra caliente Que está olvidada Un poquito la música Por allá Y me siento bien contento Compadre Me dan ganas hasta de llorar Hijo de la chinga Arriba guerrero viejón Arriba guerrero Arriba mi tierra caliente Viejo Muchísimas gracias Y Gracias Felicidades El premio Para que nos recuerde siempre Este fue tu premio De revelación del año Mi querido Gerardo Muchas felicidades Vamos a ir a un corte comercial Pero regresamos Con más de los premios De la radio Dos mil veintidós Volvemos Gracias ¡Gracias!